Las calles y vialidades de nuestra ciudad lucen en el más completo deterioro y abandono y los funcionarios públicos hacen gala de su incompetencia. El propósito de convertir a nuestra capital en un destino turístico fracasa cuando tomamos cualquier calle del centro histórico, de los accesos y de las calles de las diversas colonias populares. La calidad de la superficie de rodamiento es lamentable, lo que provoca daños a los vehículos y genera molestias y deterioro en la vida de los duranguenses. La ciudad de Durango no se reduce a la avenida 20 de noviembre. Las calles de las colonias también merecen el mejoramiento y la rehabilitación. Desde la administración pasada se abandonaron los trabajos de bacheo y durante esta administración municipal no se han visto avances considerables a pesar de las abundantes lluvias de invierno. Si el director de obras públicas municipales no puede con este reto es necesario que renuncie y que deje el puesto para que llegue un profesionista que se comprometa a ofrecer resultados positivos para la ciudad y para la ciudadanía. Los cristalazos siguen asolando al centro histórico, los robos en negocios y domicilios siguen incrementándose, el desempleo y los incrementos son galopantes, Las pandillas asolan a las colonias populares y si a esto le sumamos los gasolinazos y los baches, la vida de los duranguenses está llena de agobio y de inconformidad hacia las autoridades que son incapaces de ofrecer resultados a la ciudadanía. Es urgente que se implemente un programa amplio de bacheo que rehabilite calles de fraccionamientos y colonias y realidades primarias y accesos y que estas obras no solo se reduzcan a mejorar la calle 20 de noviembre.